Él se cree que ella está para cumplir con todas las locuras que se le ocurren en la pista. Ella cree que él no tiene piernas abajo de la cintura. ¿Te pasó? A mí también. ¿Cómo le digo que no sabe bailar? En este video lo vamos a ver. ¡Séguime hasta el final! Mi nombre es Gustavo Bensekri Zabá y hoy te traigo un tema que me parece tan preocupante como sensible. Pero quizás lo trate con la misma delicadeza con la que pasa un elefante en una cristalería. Y me estoy refiriendo a esa gente que te encontrás en la milonga y que apenas la abrazás para bailar ya te das cuenta de que no tiene idea de lo que es el tango. Digo, me refiero a esa gente que va a la milonga creyéndose que va a aprender a bailar usándote como compañero de práctica y te hace pasar un mal momento. De hecho, hubo salones a los que fui en los que me vi bailando con tantas personas que no sabían bailar que llegó un momento en que yo no quería ni salir de mi casa que empezaba a detestar tener que ir a una milonga para no tener que estar sufriendo durante horas la mala calidad de baile de algunas personas. Pero antes de avanzar en el tema, tengamos en claro dos cosas. Primero, que el objetivo de ir a bailar a un salón de baile se basa justamente en disfrutar del baile, del abrazo, de la conexión y no de probar a ver si me sale tal o cual pasito o si encuentro a alguien que me sostenga porque no trabajé mi equilibrio. Porque el objetivo del baile o el valor del baile en la pista no se basa en tomar una clase mientras se está bailando sino que se basa en mostrar lo aprendido aunque en esa dinámica de compartir los dos miembros de la pareja sigan aprendiendo. Y segundo, también disculpemos a los principiantes que por curiosidad, que porque no saben de qué se trata una milonga o no fueron alertados por sus maestros y a veces mal incentivados por sus maestros, hay que decirlo se van a bailar, si así podemos llamarlo, en esa etapa inicial. Más bien, yo me estoy refiriendo a las personas que ves hace dos, tres años a veces cinco o diez años en la milonga y nunca, 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 nunca aprendieron. Gente que a lo sumo tomó una o dos clases como para decir que estudiaron con algunos maestros pero que les importó poco o nada el tango el esfuerzo del profesor por enseñarle y la buena voluntad de los demás estudiantes para que progresara. Yo miraría el lado positivo al menos llevó una trayectoria de ignorancia ininterrumpida y el tema es que cuando sabes bailar y te encontrás con esta gente entonces te aparece una especie de disyuntiva y antes de abrir la boca para decir alguna grosería respiras profundamente diez veces pensás en que ingeriste un frasco de pastillas tranquilizantes te acordás de todos los vídeos de meditación que pudiste haber visto y de las doscientas cosas que te aparecen en la cabeza finalmente terminás resumiendo todo en una sola pregunta ¿le digo que no sabe bailar y debiera tomar clases? ¿o soporto esta tanda y como se diría en política que lo arregle el que viene? yo recuerdo que alguna vez una mujer me preguntó ¿qué me parecía su baile? ¿qué le podía corregir? y entonces le dije que estaba milongueando y que las clases las daba otro día pero ella insistió dos o tres veces ante mi negativa de corregirla hasta que finalmente tuve que aclararle que debía tomar clases con lo cual cambió la expresión de su rostro como si me dijera yo te pedí que me digas algo para halagarme no para criticarme infeliz y luego mientras mantenía el seño fruncido se dio media vuelta y nunca más volvió a dirigirme la palabra también recuerdo otras situaciones similares en las que teniendo presente ese antecedente me enfoqué en que se corrigiera algo puntual pero terminé desilusionándome cuando al cabo de un año encontré que esa persona seguía pisando fuera de música y pisándome por lo que terminé cerrando la boca ante este tipo de solicitudes porque lo que en verdad uno debiera decirles es que si tenés alguna duda sobre tu baile si hay algo que no entendiste si realmente amás la danza de tango tenés que tomar clases tenés que tomar clases toda tu vida porque eso enriquece tu baile el conocimiento sobre tu cuerpo y te enriquece como persona pero decirle a alguien que debiera tomar clases sin ofenderle con ese comentario es todo un desafío recuerdo que alguna vez se lo dije a alguien y me contestó que no tomaba clases para que no le cambiara el estilo con lo cual hice un esfuerzo para contener la carcajada porque para mí no existe el estilo sino el modo y hablar de que uno tiene su estilo significa que no tiene capacidad de adaptarse a la otra parte no es lo mismo para cada uno bailar con una persona joven que con una persona anciana bailar con alguien más alto o alguien más bajo más ancho o más angosto con más o con menos experiencia no lo que esa persona no quería era tomar clases y punto lo demás fue un pretexto para justificar la pereza así que en función del tema que te traigo se me ocurrió ensayar algunas respuestas que si fuera en tu caso podrían ayudarte en primer lugar apenas elogio en tu baile te sugiero que empieces por hablar de la importancia del estudio de la técnica de cuánto te ayudó a estudiar la técnica de tango sobre todo entendiendo que cuando bailamos es como si escribieramos una carta de amor y que en vez de que la persona a la que le dirigimos la carta haga un esfuerzo por entender la letra la técnica es la caligrafía que nos ayuda a que las palabras se lean con más nitidez otra opción si hubiese amistad es ofrecer tomar clases conjuntas o practicar en forma conjunta en función de compartir y darse una oportunidad para conocerse intercambiar conocimientos y crecer juntos también podríamos apelar al humor y decir cosas como después de 20 años de seguir estudiando el tango todavía siento que tengo dos pies izquierdos y que logro disimular gracias al toscano que tengo en el oído y se me ocurre que debiera retomar las clases ¿querés acompañarme? lo que sí es inaceptable es pensar que no se toman clases porque no se dispone de tiempo y dinero si se dispuso de tiempo y dinero para ir a la milonga también se puede disponer para tomar clases y sea de manera presencial como de manera online si al respecto encontraste un modo de sugerirle a alguien que tome clases y te escuchó compartilo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad tango milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando aparecerá el próximo video de clases cultura o actualidad de tango argentino sea como fuere si bien decirle a alguien en la milonga que debe tomar clases puede sonar agresivo o violento también dependerá de la otra parte que lo vea como un gesto amoroso o solidario todo depende de cómo se digan las cosas más aún si enmarcas el concepto como una oportunidad de enfocarse en el crecimiento personal yo mismo sigo tomando clases así como muchos otros colegas también algunos de los cuales ya llevan más de 35 años como enseñantes pero eso sí evitemos sufrir en la milonga que no hay nada más hermoso que salir de ella con la sensación de que hemos leído muchas cartas de amor nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura la cultura